Los cuatro santos siempre pegan suelo, ¿eh? Y a volar con ellos. ¡Vamos a verlos todos por arriba, ¿vale? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, está aguantándome que la derecha, la izquierda, atrás! ¡A la derecha! Siempre ganando la vida al frente, ¿con es? Llegaramos la viejita al frente siempre, ¿verdad? Llegaramos siempre al frente con él. De la izquierda al lado. A la izquierda al lado. A la izquierda al lado. ¡A la izquierda al lado! ¡ check out! ¡ A la izquierda al lado! ¡Por 2, 2, 2! ¡A la izquierda alante! ¡A la izquierda alante! ¡Vamos a la frente con él! ¡Vamos a la frente con él! Dimele aquí delante. Dimele aquí delante. Dimele aquí delante. Bueno, yo de frente delante. Derecha elante un poco. Ahora derecha elante. Ahora derecha elante. Ahora derecha elante. No, no, no. Dimele aquí delante. 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno aguantarse ahí! ¡Mate! ¡Bienvenido! ¡Exむ! ¡Ilwfff! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Siempre muy suave! ¡Sienes chance en los costes! ¡Vamos a amarrarlo ahí! ¡Bien adelante! ¡Bueno! ¡Muy suave! ¡Sómer mi alma! ¡ Escúmete qué tiro! ¡Subimos! venimos al frente con él siempre ganándole la unedita al frente bueno eso es siempre ronando con él que esto es una verdadera que va a pasar bien más sabe Dios cuándo vamos a conocerlo otra vez no quedarse con él, siempre al frente a la derecha adelante un poco bueno, vamos a subir con él, a la derecha adelante a la izquierda adelante bueno, bueno bueno, vamos a subir con él bueno, vamos a subir con él aplausos aplausos vamos, vamos a ganarle terreno vamos a ganarle terreno Seguimos, arriba con nueve 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 Seguimos, arriba con nueve